La magia poderosa de las bolsas mojo. Las bolsas mojo suelen ser lo suficientemente grandes como para llevar talismanes. Y así otros elementos espirituales, pero lo suficientemente pequeñas como para caber en cualquier lugar. Estas bolsas tendrán suficiente espacio para sus talismanes de buena suerte, talismanes de protección, los talismanes de dinero, oraciones y mucho más. Es el elemento básico del amuleto africano-americano de la práctica del judú, una bolsa de franela que contiene uno o más objetos mágicos. La palabra es considerado por algunos como una corrupción de la palabra inglesa magia. Pero es más probable que se relaciona con la palabra de África Occidental Mojuba, es decir una oración de alabanza y homenaje. Se trata de una oración en una bolsa, un hechizo que se puede llevar encima. La mayoría están hechas de franela roja, aunque en el judú suelen también construirlas del color que simbolice para que está conjurada la bolsa. Verde para un mojo de dinero, blanca para un mojo bendición de bebé, rojo para un mojo de amor, azul pálido para un mojo hogar tranquilo, y así sucesivamente. ¿Y lo que contiene el mojo? Bueno, eso varía mucho, según lo que el usuario espera lograr mediante la realización del amuleto. ¿Y lo que el fabricante considera eficaz o costumbre utilizar en la preparación de la misma? Los objetos más comúnmente encontrados en bolsas de mojo son raíces y hierbas, minerales. Papeles, papeles de petición de nombre, además de una variedad de partes de animales como el pelo, las uñas. Los huesos o plumas teñidas de verde, por dinero, rojo para el amor, la naranja para cambio o advertencia, azul para la paz espiritual. Son hajas, cascabeles, ranas disecadas, corazones y alas de murciélago. Monedas, metales amuletos, cristales, fichas de buena suerte. Y amuletos tallados de piedra también se pueden añadir para la energía adicional o por su valor simbólico. En general, al menos debe llevar tres elementos. El número total de ingredientes debe ser un número impar, por lo general tres, siete, o nueve, pero a veces cinco, once, o trece. Algunas bolsas de mojo son completadas con algún pergamino con algún talismán dibujado, por ejemplo de la clave mayor de Salomón. Ya sabemos que en el judú, se utilizan símbolos también o solo afroamericanos, sino también europeos. Estas bolsas llamadas mojo, son ritualizadas o ahumadas con inciensos o humo de las velas, e incluso soplándoles para darles o insuflarles vida. También suelen ser salpicadas con algún perfume, extracto o fluidos corporales, tales como saliva o orina, etc. Los sacos mojos son habitados por espíritus, incluso por una parte del espíritu del propietario. Se deben llevar encima y fuera de la vista de otras personas y por supuesto por ningún motivo pueden ser tocadas por otros. El saquito mojo se confeccionan para crear una conexión entre tú y un objeto deseado o persona, o bien para crear una barrera entre quien lo lleva y una amenaza percibida. El contenido de estas bolsas es para transportar constantemente energía espiritual, por ello están confeccionadas con hierbas, piedras, raíces sagradas, cristales y minerales entre otros. Estas bolsas pueden ser creadas para propósitos generales tales como la atracción de la riqueza, el amor o anular los efectos de los celos. Todos estos propósitos son inofensivos en cuanto a cómo puede afectar negativamente a otras personas. Pero hay que tener en cuenta que algunas bolsas sin embargo, si no se fabrican correctamente, o con buenas intenciones pueden ser tan peligrosas como las muñecas voodoo en las cuales su intención sí es influir en los deseos o pensamientos de otro ser humano. Pudiendo tener estas acciones un resultado muy negativo hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por eso siempre nuestros deseos, intenciones y pensamientos deberán ser en todo momento positivos y llenos de amor y paz. Trabajarás con energías, por lo tanto es un trabajo de magia y antes de llevar a cabo su confección deberás tener en cuenta las lunas. Por ejemplo, se deberán confeccionar en luna llena excepto en algunos casos con fines específicos y se suele tardar de unos 3 a 5 días para crear, bendecir y cargar. Además recuerda que es un momento sagrado en el que debes realizar todo el proceso de forma concentrada y tranquila. Iluminando los elementos con una vela de miel, blanca o de color rosa. El hilo para coser tu saquito mojo deberá ser de algodón. Una vez que la mezcla, todos los ingredientes, estén preparados se deberán colocar en el interior de una bolsa de cuero, seda o algodón y lo atarás con una cuerda de algodón también. Pasarás tu saquito a través del humo del incienso de mirra para limpiarla y cargarla. Además se recomienda llevar un saquito contigo todos los días. Podrás llevarla alrededor del cuello, en el bolsillo, en el bolso, dentro de tu ropa interior o atada a tu cinturón. Independientemente de cómo desees llevarla. Recuerda que lo importante es que siempre debes llevarla contigo en todo momento. Mientras duermas coloca tu bolsa en un lugar seguro donde nadie más pueda acceder a ella. Si alguien la tocará sin tu permiso lo único que debes hacer es volverla a limpiar y recargarla frotando un poco de aceite de raíz de angélica. En la parte exterior del saquito de cuero y pasarlo a través del humo del incienso. Recuerda, la fe en tu saquito y lo que representa ya que son las fuerzas que lo hacen funcionar. El ritual de la limpieza y recarga de tu saquito debe realizarse con incienso y debe hacerse una vez al mes para mantener la energía fuerte y activa. Para preparar bolsas mojo con doble fuerza. Haz el mismo preparado con el doble de la variedad de hierbas sagradas, raíces, minerales y cristales. Además en el exterior de la bolsa debes incluir un talismano amuleto y ungir dos veces con aceite de raíz de ruda. Para preparar el saquito mojo con triple fuerza. Deberás incluir el tripe de hierbas, raíces, minerales y en la parte exterior de la bolsa incluir dos talismanes y ungir la bolsita tres veces con aceite de raíz de ruda. Preparar el saquito mojo. Tener en cuenta los colores para la confección de los saquito mojo. Escoge una tela para crear un saquito del color apropiado que defina el uso que le vas a dar. Por ejemplo. Una bolsa para atraer el amor será de color rojo. El color azul representa la espiritualidad y la protección angelical. El verde te protegerá de la salud. Confecciona la de color dorado si lo que quieres es atraer el dinero o conseguir un trabajo. Usar un color negro, disminuirá la energía negativa y creará un campo de protección a tu alrededor. Para la estabilidad y la suerte confecciona un saquito mojo de color marrón. Recuerda añadirle hierbas, piedras y diferentes símbolos para aumentar la energía de la bolsa. Un imán atraerá el propósito de la bolsa hacia ti o en tu vida. Si deseas atraer el amor y la pasión. Añádele unos pétalos de rosa, un corazón de cera pequeñito en forma de rosa o rojo, un eslabón de una cadena. El eslabón de una cadena simbolizará la intención de atar o vincular una situación concreta hacia ti. Cristal de cuarzo, o cuarzo rosa. Para atraer la pasión, unas gotas de aceite esencial de rosas, raíz de artemisa, un trozo de coral rojo, raíz de lirio. Escribe el nombre de la persona que deseas atraer a tu vida en un pequeño pergamino. No te preocupes por el nombre, si no tienes a la persona de forma específica en tu mente. Es decir, si todavía no hay nadie en concreto en tu vida de momento. Deberás ungir la bolsa una vez por semana en un viernes por la noche con tres gotas de aceite de rosas y luego pasarlo por el humo del incienso de patchouli. Atraer el amor y la pasión. Si deseas atraer el dinero o aumentar la suerte en el juego. Añadir un molde o un par de dados, jade o piedra aventurina, hojas de orquídeas, la consuelda, ruda, aceite de canela, tres hojas de laurel. Y una ramita de romero, un diente de cocodrilo y unas monedas en una bolsa verde para atraer el dinero y la suerte en el juego. ¿Cómo conseguir la casa de tus sueños o el trabajo que deseas? Frota un imán y una cadena en la puerta de un lugar que te guste. Añade una piedra o grava del recinto, una imagen del lugar y una llave. Un imán y una piedra de pirita será usado para fortalecer la fuerza de la atracción. Incluye una raíz de San Juan. Confecciona un saquito mojo para tu protección personal y espiritual. Si deseas protegerte de las malas energías deberás crear un saquito con los siguientes ingredientes. Una bolsa negra, puede ser de terciopelo, una piedra de hematita, un cristal de cuarzo, un onyx y ojo de tigre, un cráneo en miniatura, raíz de angélica. Y una cadena rota. Lo ideal es que cada persona se confeccione su propio saquito mojo. Una vez confeccionada la bolsa con el color y propósito elegido, deberá consagrarse o cargar la misma. Para ello se aconseja sostener la bolsa entre las dos manos en posición de plegaria y orar sobre ella, mientras se medita y visualiza la obtención de lo que se está pidiendo. Una vez que la bolsa se ha cargado, debe ser sellada, lo que se hace por lo general untando o rociando la misma con algún aceite esencial relacionado al pedido que se ha hecho o también pasándola por el humo de un incienso, o se puede pasar la bolsa a través de la llama de una vela. Si lo prefieres, las tres formas se pueden realizar. Sostendremos fuertemente el saquito en nuestras manos. Si el saquito es por ejemplo para sanar a alguien, visualizaremos a esa persona en perfecto estado de salud. Si es para protección lo visualizaremos dentro de un círculo dorado que le protege como una coraza. Oración. Puede ser una oración que ustedes ya tengan pero puse este de ejemplo porque se adapta a cualquier rama ocultista. Sabiéndome imperfecto, acudo a vosotros, seres de perfección. Para que ayudéis a, nombre, a conseguir vuestra protección y sus deseos. Sintiéndome parte de vosotros, apelo a vuestra omnipotencia. Para que deis el soplo divino a este resguardo y este llegue a, nombre. Sin que cause ningún disturbio en su vida, sino todo lo contrario. Sea motivo de paz y sosiego. Gracias. Al hacer una bolsa mojo mágica, ésta tendrá una vida útil de siete años, aunque muchos recomiendan renovarla cada año. Esto se hace abriendo la bolsa, sacando y lavando de los artículos duros en whisky y volver a ungirlos con aceite esencial. Los elementos blandos, como polvos o hierbas se sustituyen por otras similares nuevos. Luego la bolsa se cierra, se consagra y se sella como la primera vez. Después de que el hechizo ha funcionado la bolsa puede ser eliminada mediante el enterramiento en el suelo. Ya sea en tus propios terrenos o lejos de tu casa. Si bien al cumplirse el pedido que has hecho la bolsa ya no es útil, se debe enterrar entera, cerrada. Con todo lo que contiene, ya que la creencia es que el hechizo dejará de funcionar. O perderás lo conseguido si la eliminas abierta o quitando uno o varios de sus elementos. Aquellas bolsas de amuletos destinadas al enemigo deben ser enterradas en la propiedad de la otra persona, preferentemente en un lugar en donde la persona vaya a caminar o pasar sobre la bolsa enterrada.